Yo, 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 va, va, va Tú no vas a viajar por esta competición Te tocó contra el Pepe, no saliste campeón Por lo menos inténtalo pa' otra situación Si yo viajé sin salir de mi habitación Llegué a México y también a muchos lados Pero no es por mi éxito, es por lo que he rapiado Solo es para mostrarles hoy el destino El concepto en México y yo lo asesino Si no tuvieras el ritmo que está mal Yo voy a demostrarte todo el ritmo y lo que es astral Hoy día voy a ganarte y después de eso Muchos poemas yo voy a relatarte Para darte momentos sin más Para volar de espacio hasta el espacio sideral Si quieres yo te gano, si quieres te doy guerra Pa' mí no existe México, pa' mí se llama tierra Y no es frontera, eso es evidente Porque yo le vengo a mostrar a la gente rap consciente Tu me querías ganar pero eres más falso que México y su presidente ¡Vamos rápidamente! ¡Sara, genera! Que es su presidente Porque haciendo música le hago el corte Pa' mí también hermano se llama la tierra Para mí no hay colores dentro de esta frontera No existe ningún tipo de bandera Es rojo la sangre que corre dentro de mi pena Hago rap hermano, es tu imaginación Para volar a México no necesito avión Solo hermano mi canción y la pasión Escribir o quizás soltar improvisación ¡Hey! Hago rap hermano en la tarima Y te gano mi hermano Digan lo que digan Acá o quizás en la esquina Yo no te asesino Con poesía Pero quiero dar vida ¡Listo! ¡Vamos! Oh, cómo estamos hermano Hacemos rap hermano Yo no soy mexicano Solamente aquí soy un ser humano Y lo mato por machista Como si fuera un chicano Estamos hermano Yo soy artista Por eso es la capital Y el mundo está así No insistan Solamente hago freestyle Por eso el mundo está así Y por tantos machistas Hago rap hermano Mira cómo tengo esta noción Le pongo la pasión y la dedicación Dime que sí mi bro Dime que no Dime que el machismo ya controla la noción Hago rap hermano que parece fuerte Y que pasa si unimos todo continente Desde el occidente También en el oriente No habría más machistas Solo seríamos gente ¡Wow! Hago rap tan fuerte mi hermano Tan solo soy un ser humano Y para eso estamos Tú no eres un machista Solamente hago rap paisano Hago rap hermano Y es plexica Mi habilidad hermano No necesita energética No necesito ninguna energética Pero él sí necesita La joya y física ¡Pum, pum, pum! ¡Alzala! Ya, toda la rima que controla Yo quiero escrachar también con la vitrola Tú estás hablando y no estás pasando viola Contra los machistas y le gritás a tu polola Creo que eso no está bien De lo mejor Para demostrar el ritmo y sincronización Yo te voy a ganar Y no vas a ser campeón Si hablamos de flores La mujer es mejor Tan solo que lo entiende También lo que depende Para mostrarle a la gente Como tú Porque lo razonas No me importa que no ocupen las neuronas Ni mujeres ni hombres Hoy día no somos personas ¡Bien! Hay muchas cosas que se pueden contar Dentro de la vida y también la realidad Pero bueno, esto es sincronizado Tú eres como el machismo Ya quedaste en el pasado ¡Bien! ¡Bien! Dentro del ritmo y quequería Tan solo les digo que el sador hoy no me gana ¡Bien! Tú me estáis diciendo que yo soy machista Y aquí estoy por mi madre y por mi hermana ¡Bien! Ya va, momento de rapear Solo con el ritmo y también te voy a ganar Esto solo es la excepción de la adicción Y ni siquiera con índole esa flor te crecerá ¡Tiempo! Uno acostado del otro Vamos a ver la determinación del jurado ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Pepe Grillo! ¡Pepe Grillo! ¡Fuerte la bulla!